Música Son ya varias semanas en Australia en este canal olímpico de Penrith para Claro Lazabal, otra de nuestras deportistas que se ha sumado a esta experiencia en Oceanía, arrancando la temporada antes de lo habitual, sobre todo en lo que a las competiciones se refiere, con entrenamientos muy largos, bueno, cómo está siendo esta experiencia, Clara, qué os motivó y cómo está siendo la decisión. Bueno, estamos contentos de haber escapado un poco de ese frío en el que encontrar sensaciones se nos estaba haciendo un poco más difícil y por esa parte estamos contentos del trabajo acumulado, tanto físicamente como ese punto mental que hemos podido trabajar en estas dos competiciones que hemos tenido y bueno, conscientes de que es pronto en la temporada y que tal vez no estemos en ese mejor momento como se pueden encontrar los australianos en los que están teniendo las pruebas de selección, pero conscientes de que hay que sacar conclusiones y trabajar duro para ese principio de temporada que se nos acerca en dos meses. Unas competiciones, Clara, que os han llegado pronto en vuestros hábitos de preparación y de competición, pero donde han participado prácticamente la gran mayoría de los mejores y las mejores palistas del mundo. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Qué sensaciones has tenido? ¿Cómo te has encontrado? Bueno, creo que hemos encontrado muy buenas referencias y creo que ese era uno de los objetivos de compararnos un poco en qué momento estamos y qué es lo que hay que hacer para acercarnos un poco más a esa final que no he conseguido. Creo que el nivel en entrenamientos estaba ahí, se podía conseguir esa final, ese top 10 y luego una buena manga. No ha sido posible, pero creo que ha sido positivo para encontrar qué es lo que falta para estar luchando con las mejores en unos meses. Gracias.